1, 2, 3. Hola. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a sembrar. A sembrar maíz y creo que frijol también. Ajá, entonces vamos a hacer como, vamos a documentar toda la parte de cuando están en el tractor y posiblemente hay una posibilidad de que nos subamos. Y nosotras sembramos también. Entonces estamos muy emocionadas porque creo que es la primera vez que vamos a sembrar, ¿no? O sea, sí hemos visto a mi abuelito y así, pero nosotras no. Entonces bueno, acá está el tractor, acá viene y aquí está la tierra donde vamos a sembrar. Aquí lo que vamos a ver es como el tractor con la parte de atrás, esa maquinita naranjita que ven, va a ir aflojando la tierra para que ya esté lista para el siguiente paso que es poner las semillas que se van a sembrar. Lo que van a hacer ahora es que van a poner esto, perdón, que es el surco para abrir la melga y después sembrar el maíz. Bueno, aquí ya pasamos al segundo paso. Una vez que la tierra ya está floja y un poquito abierta, vamos aventando los granos de maíz. Como pueden ver están en las cubetas y ellos los van aventando. En la parte donde tienen sus pies pueden ver que ese es como, no sé cómo se llama, pero eso va abriendo la tierra. Entonces da como esa posibilidad a que ya que está abierta, tú metas los granos o los avientes, como quieras. Ahí la persona que va arribita de la viga es la que con el peso va como cubriendo la tierra, puede ir cubriendo el grano. No sé si me hayan entendido, pero bueno. Entonces uno de los que nos ayude a sembrar tiene que estar arriba de la viga para ir cubriendo el grano y el otro tiene que ir aventando. Ahí nos estaban diciendo que para aventarlo agarras un puñito y con el dedo índice, con el dedo en medio y con el pulgar los vayas aventando como poco a poquito. Muy poquitos porque si plantas, no plantas, siembras muchos, pues te va a acabar muy rápido el grano, ¿no? Entonces poco a poquito. Ahí ya de cerca pueden ir viendo como esa maquinita, o bueno, les digo, no sé cómo se llama. Eso va abriendo la tierra y con el peso se va a ir cubriendo igual gracias a la viga. Lo que hace es literalmente aplanar la tierra. Entonces así es como funciona el segundo paso. Y ahí me pueden ver arriba de la viga. Bueno, nos tomamos un ligero break. Dejamos de grabar a los que están sembrando. De seguirlos. Ajá. O sea, literalmente estamos sudando. Hace muchísimo calor y... O sea, bueno, ya nos subimos a sembrar el maíz. O sea, como irlo aventando y no es tan cansado hacer eso. Ni agarrarse de la viga. Creo que es más cansado ir grabar detrás de ellos. Y ya tenemos muchísima cedo. O sea, nos hace falta un caguamón bien pinche frío. Bien pinche muerto. No sé, de verdad. Hace muchísimo calor, pero lo estamos disfrutando muchísimo. Es una experiencia muy, muy padre, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahora vamos en camino a la tienda. Porque nos mandaron a comprar una coca. O sea, que no se hizo lo del caguamón. Turno de Ixchel de subirse a la viga. Como les mencioné, es súper importante que alguien vaya en la viga para ir literal aplanando la tierra. Creo que es muy divertido estar ahí porque a veces chocan con los nopales. O bueno, van muy pegados a los nopales. Entonces, pues eso te tambalea y es divertido tener que agarrarte. Ahí lo que vieron es que les rellenamos las cubetas de los granos. Creo que ahí ya estaban sembrando frijol. Pero bueno, es importante para que pues siempre tengan, ¿no? En cada vuelta a lo mejor darles un puñito o rellenárselos o algo así. Y pues bueno, ese es el proceso más que nada de sembrar frijol y maíz. Oficialmente ya terminamos de sembrar. Nos sobró un poquito de frijol, pero también se logró sembrar el frijol. Y nos tardamos un lapso de a lo mejor cuatro horas en lo que primero aflojaban la tierra, en lo que se le daba una pasada, luego se le daba otra pasada, etc. Ahí viene mucho. Pero bueno, el caso es que fue una experiencia increíble. Me gustó muchísimo subirme a la viga, estar aventando como las semillitas. Fue una experiencia muy muy bonita y me divertí bastante. Lo que sí es que debo decirles que me cansé. Me siento cansada, me duelen las piernas. Y eso que yo no estuve todo el tiempo, ¿no? Nos dijeron que ojalá llueva, o sea, que primero Dios llueva hoy. Y eso le va a hacer bastante bien a la tierra. Pero que no llueva así como muchísimo, llueva fuerte, porque eso hace que la tierra se vaya a apretar, o sea, como se moja. Si llueve muy fuerte o llueve mucho, pues se va a apretar y entonces no va a salir el maíz o el frijol. Entonces sí estaría bien que lloviera, pero poquito, porque justamente la tierra estaba como muy suelta, muy suavecita, muy jugosa, así le dicen, que estuvo muy fácil de trabajar. Entonces esperemos primero, Dios, que llueva hoy, no tan duro, para que se pueda dar la siembra y más adelante tengamos unas mil pasas increíbles. Estoy muy muy contenta y muy agradecida por esta experiencia que tuve y sobre todo porque la compartí con mi familia. Y me siento muy muy feliz y también, pues, me siento feliz de poderlo, de haberlo podido documentar para compartirlo con ustedes. Y pues nada, espero que se hayan divertido mucho en esta experiencia de sembrar frijol y maíz. Y pues les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar presente. Y si llegaron hasta acá, muchísimas gracias también por ver el video. Y pues ahí nos estaremos viendo en más videos, más vlogs, más documentales, más películas, más series, más fotografías, todo, todo. Les mando un abrazo. Chau, chau.